Solo voy con mi pena De la grande Babilón, me dicen el clandestino Por no llevar papel, pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar Fantasman la ciudad, mi vida va prohibida Dice la autoridad, solo voy con mi pena Solaba mi condena, correré mi destino Por no llevar papel, perdido en el corazón